Criol Bebitat, la adquisición de la primera lengua. ¿Reconoces los beneficios de haber crecido en un contexto criol y manejar con naturalidad varias lenguas? Este es uno de los privilegios de las personas que crecemos en contextos criol, rodeados de diversas lenguas en los momentos en que el cerebro adquiere y construye la primera lengua. ¿Has notado la rapidez con la que los bebés aprenden a comunicarse y adquieren las lenguas de su entorno? Esta extraordinaria capacidad de los bebés presenta además una cierta uniformidad y sobre todo una universalidad sorprendente, observables sea cual sea la lengua o la cultura en la que nacen. Además, sus capacidades cognitivas los hacen capaces de adquirir más de una lengua simultáneamente, un tesoro para cualquier persona para el resto de su vida. El término primera lengua, First Language L1, se refiere generalmente a esa o esas lenguas que acogen y rodean al bebé, la de las primeras interacciones, la de las primeras etapas de socialización, la que usamos para el monólogo interior, los sueños y las emociones fuertes. Ahora, tengamos claro, a la primera lengua generalmente se le llama lengua materna, pero este término no es siempre preciso ni adecuado. Por ejemplo, cuando el cuidador principal del bebé no es la madre. Además, son muy frecuentes los casos en que el bebé no tiene una sino dos primeras lenguas. La adquisición de la lengua en la infancia ha sido muy estudiada, sin embargo, siguen vigentes preguntas como ¿Existe una gramática universal? ¿Es el lenguaje una facultad innata? ¿En qué influye la cantidad y calidad de la información que escucha el bebé? Respecto a la adquisición de la lengua criol, desconocemos ¿Cómo la adquieren los bebés? ¿O si la adquieren de manera distinta de las otras lenguas? ¿O cómo es la interacción entre padres e hijos en criol? Estos temas, aún por explorar en nuestras islas y en otros contextos criol, darían luces sobre la hipótesis de investigadores criolistas que han atribuido un rol importante a la primera generación de niños y niñas en la criolización, criol genesis. Si ahora te preguntas ¿Cómo apoyar a los bebés alrededor en el proceso de adquisición del criol como primera lengua? Recomendamos interactuar mucho y naturalmente y usar las expresiones que salen del corazón. Es completamente normal que los niños y niñas bi o plurilingües a veces salten de una lengua a otra en una misma frase, o rechacen una de las lenguas, o prefieran otra, o que incluso reestructuren momentáneamente una lengua por presión de la otra. Pero no es nada que deba preocuparnos. Lo más importante es el placer de la interacción con los bebés. Eso los hará sensibles, reaccionarán y aprenderán de los comportamientos lingüísticos de quienes los acompañan. La magia de la adquisición del criol como primera lengua hará lo suyo y el resultado será un valioso tesoro para toda la vida. Puedes ver más capítulos de la serie Patrimonio Ilustrado en nuestro canal de YouTube. ¡Faya! Gracias.